En un operativo adelantado por las autoridades en el municipio de Concordia, suroeste de Antioquia, fueron capturados cinco presuntos delincuentes pertenecientes a la banda delincuencial El Filo o Barrio Nuevo, señalados de cometer algunos homicidios selectivos en esta zona. Estos cinco integrantes son sicarios, son personas dedicadas a extorsionar y el que no pague lo sicarean. Ahí tenemos dos procesos en el último mes, en los últimos dos meses, donde sicarearon a dos personas, especialmente unos menores de edad. Dentro de los operativos fueron capturados alias Never de 28 años y alias Ballum de 20 años, dos de los cabecillas que dirigen el accional delictivo en esta región del departamento. Son los principales extorsionadores del municipio de Concordia, incluso habían amenazado al mismo alcalde de Concordia en los últimos días. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, secuestro, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, así como por concierto para delinquir. ¡Gracias! ¡Gracias!